Hola a todos mis hermanos, Dios lo bendiga, muchas bendiciones, en esto les traigo un tutorial del ministerio a cielos abiertos 597, tema aquí estoy, ok? Aquí estoy o así así me gozaré, entonces, bueno, vamos a hacer este tutorial, he pedido de nuestro hermano que me estaba pidiendo, entonces vamos a estar haciendo, ok? Lo vamos a hacer en las notas de La Mayor, y los acordes ya saben cual es de La Mayor, ok? Siempre estamos acostumbrados ahora a hacer los tutoriales sin el transfer, entonces vamos a comenzar Vamos a guiar el sonido de acá, de la música, y otro es que yo no tengo el ritmo para poder yo hacer el último, lo que como sale, verdad? Entonces vamos a hacer la picada y la alabanza, los instrumentos, hermanos no lo he editado, pero lo voy a hacer con este instrumento de acá del 28 También con el 32 también saldría muy bien, yo lo voy a hacer con el 29, ok? Ya, vamos a comenzar, dice así, así, mira, acá vamos a presionar la nota de La, inició nada más, y cuando estamos para acá vamos a presionar la nota de Re Mayor Y cuando acabamos aquí vamos a presionar la nota de La Ahí La Si se dan cuenta es fácil, vamos a comenzar uno más, mira Así Ok, esa es la primera picada, después la segunda picada viene Así Ahí presionamos La Así Ahí presionamos Re un poquito Ok, uno más, mira Es fácil, ok Esa es toda la picada Después hay otro, la misma picada de acá del último Simplemente esa picada el hermano lo hace casi por acá, mira Disculpa, la mano es linda Ahí Ok, después viene la elevanza, la elevanza lo hace con el string, ustedes ya verán con qué lo hacen, ok? Eh, así Eh, comienza el tema Aquí estoy, padre mío Hermanos, en esta nota de acá, en este pequeño frase que hemos sacado, aquí estoy, padre mío Es, en las mismas teclas toca toda la alabanza Ya, si tú sabes, por ejemplo Aquí estoy, padre mío Después viene, yo confío en tu compromiso Yo confío en tu compromiso Yo confío en tu compromiso No sé Y ahora el me gozaré Ahí lo metes un poquito de Eh, si Menor, ok? En me gozaré Y acabamos en la mayor Presionas la nota de si menor Y la Ok? Me gozaré Con pruebas en lucha Me gozaré Con pruebas en lucha Me gozaré Ahí acabó la alabanza Ok, amados hermanos Este ya es el tutorial Pues espero que sea de ayuda y de bendición Eh, no tengo ritmo para poder yo sacarlo así Eh, como saldría, ¿no? Cuando tocamos rápido Pero ahí está Pues Dios me lo bendiga a todos mis hermanos Muchas bendiciones Y gracias, pues Por estar siguiendo este canal Y muchas bendiciones Si quieres nuevo, suscríbete Y hasta el próximo tutorial Muchas bendiciones a todos